¡Hola! Me llamo Eleanor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y me llamo Quinn. Muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast final. ¿Cómo fue tu día? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Tengo un poco de estrés porque es la semana de finales. Sí, a mí también. Bien. Hoy nosotros podemos hablar sobre Roberto Mata y el arte y diferentes pinturas del Roberto. Sí, nos gusta el arte y queremos hablar de un pintor de Latinoamérica que no sabemos antes de esta clase. Y Roberto Mata es una figura muy importante y muy famoso en el arte surrealista y en el total del país de Chile. Sí, también me he sorprendido que no haber escuchado su nombre antes de este podcast. Roberto Mata, él es chileno y nació el 11 de noviembre de 1911 en la ciudad de Santiago en Chile. Y él era estudiante de arquitectura en la Pontífica Universidad Católica de Chile. Sí, y yo veo muchos aspectos de arquitectura en las pinturas del artista. Y él fue un amigo de André Breton y André Breton es un gran nombre en el surrealismo. ¿Cómo era tan importante esta amistad para Mata? Sí, la amistad es muy importante porque, como dijiste, Breton es una figura muy importante, muy fuerte, muy famoso en el mundo del arte surrealista del siglo XX. Y con este estatus, yo creo que Breton podría ayudar a Mata para, yo no sé, para como buscar su estilo específico, pero algo también muy importante es que con la influencia de Breton, Mata podría conocer a Mata podría conocer a otros artistas muy famosos, por ejemplo, Picasso y Dalí, figuras también muy importantes en el arte del siglo XX. Sí, y también yo pienso que Breton probablemente tuve conexiones con el mundo del arte como galerías o seguidores y es muy importante para expandir el influye de Mata. Sí, definitivamente porque, como sabemos, es más fácil para tener como una carrera en el arte si tienes como este estatus de yo soy europeo o norteamericano, pero para un hombre chileno no es tan fácil y para tener esta conexión con un hombre como Breton es muy importante en su vida y en su carrera de arte. Sí, yo pienso que muchos aspectos del surismo son compartidos de diferentes artistas y tiene los mismos aspectos del surismo y muchos símbolos en común. Sí, y ¿quieres hablar de la pintura morfológica psicológica? Sí, cuando yo vi para la primera vez no entendí nada porque no hay formas muy claras y solo entendí los colores pero no sé qué es la significada. Sí, a mí también. Y este es como un tema común en el arte surrealista para mí porque es muy complicado, es como Dalí y todo el mundo sabe Dalí, pero cuando veo esta pintura es muy abstracto y me hace pensar en cómo funcionan los pensamientos del artista, pero no solo del artista, pero humanos en general. Yo pienso que hay un aspecto del surrealismo muy especial es que las pinturas es o eres una representación de la mente de un artista y por esta razón es muy difícil para la audiencia entender. Sí, y cuando hablamos de esta pintura, algo muy importante es que hay un nombre de como un movimiento, no es la palabra correcta, pero una forma de pintura, pero una forma de pintar que viene de Mata y de esta forma de pintar y se llama Inkscape. Es un nombre en inglés. Es un nombre en inglés. Y Inkscape refiere a una forma de presentar el ambiente mental en figuras que son de tres dimensiones, ¿no? Y yo aprendí que la palabra Inkscape es una combinación entre las palabras en inglés, landscape y inside. Y con esta información es más fácil entender esta pintura para mí porque cuando yo entiendo que es una forma de Inkscape es más fácil entender que no, que cuando vemos esta pintura no es algo que es fácil entender porque no es algo real en el mundo, pero es como una forma de pintar que está haciendo encima de, no encima, pero en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿sí? ¿Quieres hablar sobre el pared o el mural de Mata? Oh, sí. Esta es también una pintura muy importante de Mata. Es muy diferente, obviamente, pero esta obra es importante por una razón diferente, porque esta pared tiene mucho que hacer con la política, ¿no? Sí. Porque Mata era muy socialista y en el tiempo de crear esta pared había un presidente que se llama Allende y en Chile que era también muy socialista. Y para festejar esta gana de Allende, él pintó una pared muy grande para celebrar la victoria del socialismo. Sí, yo pienso que muchos artistas incluyen diferentes aspectos de realidad en sus pinturas, pero también incluyen aspectos de la mente y de sueños. Y estos aspectos es porque es arte muy interesante y es muy animado, o emocionado para mí para ver. Sí. ¿Y tú sabes qué pasó con esta pared después de Pinto Mata? El Rey. No recuerdo el nombre. ¿Qué es el nombre? Pinochet. Sí, Pinochet. Pinochet. Pinta 16. ¿Cómo se dice? Layers. Yo no sé. Díaz dices sobre la mural, o el mural, pero después de muchos otros años, la pintura es recupera. No sé, lo siento. Pero Layers es capas. Sí, 16 capas de Pinto. Porque Pinochet era una editadora muy antisocialista y porque esta pared es como símbolo del socialismo y la victoria del socialismo en Chile. Yo creo que solo tres años después de Mata pintó esta pared, Pinochet con 16 capas de pintación, destruyó la pared. Pero en mil, en mil doscientos y cinco, ahora podemos ver el arte. Es recuperada, sí. El arte original, sí. Ok, sí. Es muy fascinante. Y para el, siguiendo pintura, yo aprendí sobre The Earth is a Man, o La Tierra es un hombre, en inglés. ¿Y quién? ¿Qué pensaste originalmente de esta pintura? Pensé mucho. Es, es imposible para, es imposible solo pensar en, en una parte de la pintura porque es, es como, es como todo el mundo en una pintura. Pero para mí yo pienso en la naturaleza porque es como hay, hay pesca, pero yo no sé si hay verdadero, verdaderamente hay, hay pesca, pero para mí es, se parece como pesca y como flores y es como una experiencia con las drogas, ¿no? Sí, hay muy difícil para entender, pero yo aprendí sobre la historia y hay aspectos de naturalismo y religiosa también. Y yo aprendí sobre la historia de la pintura y cuando el amigo de Roberto fue asesinado, Gabriel García Lorca, él escribió un guión y es un atributo a Gabriel García Lorca. Y este guión incluido, incluido aspectos de lenguaje emocional y de perspectivas que cambian muy rápidamente. Y luego, en la vida de Matta, él hizo esta pintura y es una representación del guión y el proyecto por Gabriel García Lorca. Es un mensaje muy fuerte y también es muy fuerte tener como esta amistad con un hombre como García Lorca porque García Lorca, quien era como el mejor amigo del pintor Dalí, del pintor Dalí, es una figura también muy fuerte, muy importante en el arte. No es como, no es pintor, es como escritor y trabajo en el teatro, pero es muy importante y yo creo que es un mensaje de cómo importante era Matta y qué triste es que nosotros en los Estados Unidos, por lo general no sabemos mucho del arte de Matta porque él era muy importante. Y también en esta pintura hay muchos otros temas y significado de los simbolizos en esta pintura y yo aprendí que el gran mensaje es las fuerzas de la luz luchan contra la oscuridad. Y yo pienso que es muy obvio cuando yo aprendí este mensaje porque hay diferentes colores y símbolos del fuego y de la luz y el sol. Y yo pienso que el tema es muy obvio después de que yo aprendí esta información. Sí, y para mí es obvio que ganó la luz, ¿no? Sí, verdad, contra la oscuridad porque él le gustó pintar en colores muy brillantes y para él probablemente cuando pinto esta pintura es un tema que quiere, enfocar o enfatizar es que la luz es, yo no sé, muy fuerte en la oscuridad y no solamente en la pintura, pero como en la vida como mensaje, como metáfora. Sí, con la vida de Gabriel García Lorca, yo también. También yo pienso que en general en las pinturas que nos vemos hoy, su arte o el arte de mata es muy abierto y hay muchas diferentes interpretaciones, psicologías y hay muchas diferentes perspectivas de la audiencia cuando nos vemos. Sí, muchas, muchas, muchas perspectivas posibles, pero también algo que yo entiendo cuando vemos estos, estas tres pinturas es que su estilo también es muy abierto. No solo en una pintura específica, pero como el estilo cambia mucho en su vida. Yo creo que esta es como podemos ver en Picasso con su periodo de azul y con el cubismo, él cambia. Es como un símbolo de un artista que es muy fuerte y muy talentoso, que puede, yo no sé, que puede tener estas formas que son completamente diferentes, pero son bastante fuertes en el mismo tiempo. Sí, estoy de acuerdo, yo pienso que la luz es un tema muy fuerte y los colores y las formas que no entendí cuando yo vi por la primera vez es más claro cuando yo aprendí sobre el significado antes de los símbolos. Sí. Yo pienso que es muy confuso, o el surrealismo en general es muy confuso porque sí, es la mente de una otra persona y es muy difícil para entender normalmente en arte, o arte es muy difícil para entender normalmente, pero cuando añadir aspectos de psicología y de sueños es mucho más difícil para la audiencia y para mí. Sí. ¿Tienes pensamientos finales? Sí. Yo pienso que después de estas conversaciones es muy obvio para mí que Marta es una figura muy importante y es triste que antes de este proyecto, en nuestra clase, no sabía el nombre del artista, porque obviamente puede, él podría, porque desafortunadamente él pasó en, yo creo que en el 2002, pero él podría capturar temas que son muy complicados, como el mente, pero también lo político que es muy complicada y especialmente en su país de Chile que tiene una historia muy complicada con la política y con la muerte de su amigo, son temas que no son fáciles, pero él como maestros, pero él como maestro podría capturar perfectamente estas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que muchos artistas de Hispanoamérica y de Chile también no son representados mucho y no sé muchos nombres, conozco muchos nombres de los artistas de Chile, entonces esta presentación es muy fascinante para mí. Sí, porque obviamente todos los americanos saben el nombre de Dalí y de Picasso, pero después de esta conversación, por lo menos nuestra clase puede saber el nombre de Marta. Lo disfruté nuestra, nuestro discusión. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.